Iniciamos con dos personas que murieron, incluido un adolescente y otra está desaparecida tras el paso de la tormenta tropical Franklin, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias, que además reportó daños a 678 viviendas en diferentes zonas del país. Nuestra compañera Rosalina Lora nos amplía en directo desde la sede de esa institución. Adelante. Gracias, así es. El director del COE, General Juan Manuel Méndez, lamentó el fallecimiento de estas dos personas, quienes residían en San Cristóbal, y llamó a la población, una vez más, a mantener la prudencia ante la incidencia en el país de estos fenómenos atmosféricos. Y le seguimos pidiendo a la población que al momento de emisión de alerta tomen en cuenta este tipo de situación. Nadie se quiere ver en el ejemplo del otro, pero debe ser vivido esto para que en el futuro no se sigan repitiendo este tipo de situaciones. De acuerdo al boletín del COE, 678 viviendas resultaron afectadas, tres quedaron destruidas, 24 comunidades incomunicadas, dos carreteras fueron afectadas. El boletín número 7 de seguimiento a los daños causados por la torrenta tropical Franklin, indica que de 352 personas que se encontraban en albergues, 263 ya regresaron a sus casas. El reporte detalla que de los 47 circuitos que resultaron afectados, solo 7 se encuentran fuera de funcionamiento. Ramales afectados 30, circuitos afectados 7, para usuarios afectados 27,329, es decir que se ha ido recuperando ya en un 93.44%. Ante la disminución de las lluvias, el COE bajó el nivel de las alertas, colocando 19 provincias en amarilla y 13 en verde, aunque advirtieron que las lluvias continuarán. De los 110 acueductos que resultaron afectados, 91 de estos aún permanecen fuera de servicio. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias por tu reporte. Y mientras los productores agropecuarios temen perder sus cosechas por las inundaciones y que les afecte el abasto de alimentos, el presidente Luis Abinader ordenó este jueves evaluar los daños causados por el fenómeno atmosférico, tanto en el campo como en la red vial, así como en los poblados que resultaron afectados, a fin de enviar ayuda. Sandy Cuevas se encuentra en directo desde el Palacio Nacional con más detalles. Buenas tardes, Sandy. Gracias efectivamente ante los estragos del fenómeno atmosférico. El gobierno se verá en la necesidad de utilizar fondos adicionales a los destinados para emergencias y desastres, así lo informó el ministro administrativo de la presidencia. Y es evidente que el gobierno tiene que hacer uso de esas herramientas que el propio presupuesto, así como las leyes prevén. El funcionario explicó que es normal que ante fenómenos como el ocurrido, se toque el presupuesto de la nación ya que están reservados para este tipo de ocasiones. Pero es parte de la ingeniería que se está haciendo en estos precisos momentos para conocer primero cuáles son las necesidades reales, sobre todo en materia de obras públicas, que son de obras públicas, de acueductos, de las sedes, que son los daños más voluminosos en cantidad de recursos necesarios. Paliza garantizó que el gobierno asistirá a cada persona que haya sido impactada por la tormenta tropical que tocó suelo dominicano por la provincia de Barahona. Por ejemplo, algunos puentes, algunas vías de comunicación, que la reparación y la intervención de la misma puede tener un gasto importante por incurrir. Por ejemplo, la carretera del cruce de Ocoa a Ocoa, que tiene algunas afectaciones, es una que, por la naturaleza de esa misma obra, que es de montaña, puede tener alguna necesidad de inversión importante. El encuentro encabezado por el presidente Luis Abinadel se desarrolló a puertas cerradas y participaron los principales ministros. Paliza además indicó que en las próximas horas estarán dando detalles de las acciones que tomarán para resarcir los daños materiales. Esa es la información que tengo de este Palacio Nacional. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias por tu reporte. Y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter de hoy. ¿Cómo observa usted el paso de la tormenta Franklin y las acciones preventivas desplegadas por las autoridades? No olvide responder con el hashtag Opina S&N. Y le pedimos, por favor, que lo haga con respeto, sin difamaciones y sin injurias. Fue recuperado este jueves el cuerpo de un adolescente que se ahogó cuando nadaba con varios amigos en el río Nigua mientras se sentían los efectos de la tormenta en San Cristóbal. Residentes en zonas vulnerables de esa y otras demarcaciones aledañas todavía sufren los daños del fenómeno. J.C. Capirán nos amplía los detalles en directo desde el sector Las Flores, donde son velados los restos del menor fallecido. Buenas tardes, J.C. Gracias, J.C. El joven Raimer Victoriano Ruiz, de 15 años, fue encontrado por las autoridades esta mañana en el río Nigua, ubicado exactamente detrás de estas viviendas, donde el adolescente fue a bañarse junto a otros jóvenes. Lamentando lo ocurrido, el director provincial de la Defensa Civil señaló que ya suman dos los fallecidos en la zona. Sentía mal, no quería ir. Ellos le insistieron a que se fuera y el muchacho al fin arrancó y se fue. Lamentablemente ellos desafiaron esos eventos y la naturaleza no puede ser desafiada. Mientras donde me encuentro el dolor embarga, la comunidad en el sector Boruga de Atodamas en esta provincia piden a las autoridades sin su auxilio tras quedar incomunicados por la crecida de una cañada que derribó el puente que les permitía desplazarse. Con los palos que ven ahí, miren las muestras que hay ahí. Estaba llevando la esquina de esa casa ahí. Nos pusimos bien nerviosos porque imagínense, al ver que estaba derrumbando de lado y lado, lo que hicimos que nos pusimos bastante nerviosos y empezamos hasta a gritar porque... Las lluvias del miércoles también siguen causando estragos en demarcaciones cercanas como el sector Arroyo Bonito en Santo Domingo Oeste, cuyas calles permanecen anegadas. ¿Por qué? Por atrás, por el lado, por todo lado, que entra agua. ¿Y qué se le mojó a usted? Bueno, se le mojó a ropa, hamper, que uno tiene que estarlo subiendo, tú sabes que se prueba. No, el agua se mira, mira lo que tuvimos que poner en ese muro para que el agua no se nos entre a los cuartos. Incluso, ahí hay un hoyo que se han caído más de 10 carros todos los días y motores y todo. Según los familiares del fallecido, sus restos serán velados esta tarde y será sepultado este viernes. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jaycee, gracias por tu reporte. Y ahora nos vamos a Santo Domingo Oeste, donde decenas de personas que habitan en diferentes barrios aprovechan la luz del sol para secar sus bienes. Esto luego de que los aguaceros anegaran sus viviendas y negocios. Nuestra compañera Carolina Oleaga hizo un recorrido por varias zonas y nos amplía los detalles desde el sector Los Farallones. Adelante. Saludos, así es. Me encuentro precisamente en la calle A de este sector Los Farallones, donde desde tempranas horas de este jueves los residentes han aprovechado para sacar al sol sus corchones y ropa luego de que sus casas quedaron inundadas. Oye, mi cama está en chumbar. Yo le puse el abanico para poder dormir cerca. Y una televisión que tengo, la tengo que tener que tapar con caitones allí, porque se me dañó una. El bombello estilaba agua. La suerte de una vecina que tiene un hoyo, que por esa vecina y ese hoyo nosotros nos salvamos. Ayer todavía no estuvieron hoy sacando agua. Mira cómo estamos, secando los corchones. Los moradores se quejan de la poca cantidad de filtrantes que hay en toda esta zona. Y además de los desechos sólidos que aseguran, son echados a las calles cada vez que llueve. Y también que hay mucha gente que se pone a hacer arreglos, porque aquí nunca entraba tanta agua. Entonces se ponen a obstruir por donde se ve el agua. Mira ahí la prueba. Toda la basura ahí es que se acumulamos. A mí se me mojó todo. La cama, zapatos, todas las cosas. Yo tuve que encaramar toda la ropa y toda la vaina. Yo tuve que subir arriba de la cama de mi mamá. De igual manera, los residentes y comerciantes del sector La Lila de los Tres Brazos resultaron afectados por las lluvias que dejó a su paso por el país la tormenta Franklin. A primeras horas de la mañana en esta localidad, al menos cinco viviendas continuaban inundadas, mientras sus propietarios trataban de secar su ropa y demás aguares al sol y sacar el agua de sus casas y negocios. El agua de la calle viene para acá a mi casa y me hunda la casa siempre. Yo me tengo que ir de aquí porque yo no puedo quedarme aquí porque yo estoy enferma, tengo a mi hijo enfermo también. Ayer yo vine para acá y yo no puedo ni entrar porque me daba por ahí el agua a mí. Abajo del agua, los fríces. Tengo mucho tiempo. La gente viene, viene, no hizo nada. Mira a ver si no puedo socorreros ahora. La cosa es tan peligrosa. Todo el mundo está inundado aquí abajo. Los afectados por estas inundaciones además manifestaron sentir temor ante el brote de enfermedades que pudiera provocar la exposición a estas aguas negras. Esta es la información. Regreso con ustedes. Carolina, muchas gracias. Y seguimos en esa demarcación donde decenas de viviendas amanecieron anegadas en el sector Cancino Adentro. La inundación afectó incluso las viviendas cuyos residentes han construido pequeños muros al frente de las casas para impedir la entrada del agua. Los afectados aseguran que las calles se inundan con cualquier llovizna, por lo que exigen que las brigadas de la alcaldía limpien los filtrantes. A continuación los videos que nos envían los casanoticias a través de nuestro número de WhatsApp. Los residentes en la comunidad Hacienda Estrella y el sector Los Coquitos se encuentran incomunicados ante la crecida del río Osama. Igual situación también nos reportan los residentes de las comunidades El Naranjo y San Luis, cuya carretera que los comunica quedó bajo agua. Y tratando de salvar los pocos aguares que le quedaron, se encuentran los residentes del sector El Dique en Santo Domingo Este. Así como también pueden ver en sus pantallas que totalmente incomunicados se encuentran los residentes de Nueva Jerusalén. Igual situación viven los residentes en San José de los Llanos. Recuerde que usted puede hacernos llegar sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp. Ahí está en pantalla, 829-470-8828. Envíenos sus videos y fotografías. Ante la posibilidad de la acumulación de agua sucia y lodo que genere brote de enfermedades como dengue, leptospirosis, diarrea y cutánea, el ministro de Salud indicó que brigadistas realizarán jornadas de vacunación y fumigación en los sectores más afectados. Gran Santo Domingo, como Gran Santo Domingo, ustedes saben todo lo que ocurrió y lo que queremos es que la población a través de ustedes nos permita otra vez tocar en la puerta y que nos permitan darle la dosis a niños o la dosis a adultos para evitar que ocurran las consecuencias posteriores porque estos gérmenes se incuban. Rivera calificó como imprudentes a aquellas personas que pese al llamado de las autoridades salieron a las calles a bañarse y nadar en las aguas sucias. Las autoridades del aeropuerto de Puerto Plata activaron los protocolos de evacuación debido a un mensaje amenazante contra la tripulación del vuelo 1728 de JetBlue con destino a Nueva York. El Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria Aviación Civil detalló en un comunicado que la tripulación del vuelo recibió dicho mensaje a las 4 de la mañana a través de la aplicación iDrop diseñada para teléfonos móviles iPhone. La institución aseguró que luego de una revisión a la aeronave no se halló nada sospechoso e indicó además que el incidente no afectó otras operaciones en la terminal aérea. Y recuerde que usted puede enviarnos y ver todas nuestras informaciones ahí a través de nuestra cuenta de Instagram arroba SIN 24 horas. Síganos. Y también nos encontramos en TikTok, la cuenta es la misma, arroba SIN 24 horas. Ahí puede seguirnos y de una forma más amena podrá enterarse de todo nuestro contenido.